¿Quieres aprender un método para alcanzar tus objetivos? Para despertar la magia de tu mente, hoy voy a explicarte cómo crear un plan de acción efectivo para alcanzar los objetivos que te plantees en tu vida profesional o personal. Pero antes, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para estar siempre al día sobre el nuevo contenido acerca de mente, aprendizaje y desarrollo personal. En el video pasado aprendimos a diseñar un objetivo alcanzable, así que si me sigues ya tendrás definido el tuyo a largo plazo. Si no has visto el video anterior, te invito a verlo para cumplirlo paso previo antes de crear el plan de acción. Para crear un buen plan de acción voy a compartir contigo una herramienta que me parece extraordinaria, que es el mapa 3x3. ¿Qué quiere decir esto? Como dice la palabra mapa 3x3, vamos a trabajar con tres elementos. Tenemos nuestra meta a largo plazo, por ejemplo, imagínate que mi meta fuera la de aprobar en tal fecha el examen B2 de inglés. Muy bien, objetivo de aquí a seis meses. Perfecto. Ahora, para crear un plan de acción lo que tenemos que hacer es definir mini objetivos, es decir, objetivos más chiquititos, que también cumplan la característica del objetivo MetaMás, que hemos visto en el video anterior. Entonces, desde mi objetivo a largo plazo voy a definir tres mini objetivos. Por ejemplo, uno de ellos podría ser conseguir entender mi serie preferida en inglés. Logicamente también tendrá su fecha, pero será un objetivo más chiquitito, más a corto plazo, respecto a mi objetivo grande, es decir, será un paso en el camino que me va a llevar a mi objetivo grande. Otro mini objetivo podría ser, por ejemplo, apuntarme a una academia de inglés. Así que identifica tres mini objetivos, pero no se acaba aquí, porque para cada uno de ellos, por eso tres por tres, te voy a pedir que identifiques tres acciones clave. Volvemos al ejemplo de la serie, ¿no? Entonces, si mi mini objetivo número uno es entender mi serie en inglés, la pregunta es, ok, ¿cuáles son las tres acciones clave que me pueden llevar allí? Por ejemplo, ver un capítulo de mi serie todos los días con los subtítulos en inglés. Otra mini acción o otra acción clave podría ser quedar dos veces a la semana con mi amigo Barry, que es inglés, y hablar con él en inglés para mejorar la parte del listening. Y otra acción clave podría ser, cuando escucho mi serie, identificar, poner en pausa, identificar cuáles son las palabras, el vocabulario que no he entendido muy bien o que no conozco, para luego poderlo memorizar con la técnica específica, por ejemplo, de memorización de palabras extranjeras. Esas serían mis tres acciones clave que me ayudarían a cumplir mi mini objetivo, que a su vez me acercaría a mi objetivo grande. Así que ahora ha llegado tu momento. Ya tienes identificada tu meta más del vídeo anterior. Ahora identifica tres mini objetivos que siempre tienen que cumplir con la característica de meta y para cada uno de ellos identifica las tres acciones clave. Las tres acciones clave ya verás que serán acciones que te ayudarán a crear hábitos que te acerquen al mini objetivo y entonces al tu objetivo grande. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si es así, compártelo. Sígueme en mi blog, federicatrombetta.com, en las redes sociales. Me encuentro hasta en Instagram como trombettafederica. Hasta luego.